Mambo Clave aquí Oigan Mambo Clave La clave del mambo Y esto va pa' los mamberos Oro Vamos a arreglar esta vaina, ven pa' acá ¿Dónde está mi corita? Sharky Tienen arrasando por un montón Cada uno con piquete y flor Este es el swing de los mamberos Pa' que vean que esto no es sombrero Mira que swing tiene los mamberos ¿Saben que lo que es su música primero? No te cohibas si lo ves con tigueras Es son gente sencilla y humilde, tú lo sabes Si no te gustan los mamberos, prográmate Porque este ritmo vino pa' quedarse Que tú no ves que donde quieras que te mueve Lo que suene, mambo, ubícate, mambo Clave Tienen arrasando por un montón Y cada uno con piquete y flor Toma Métete en el swing de los mamberos Pa' que vean que esto no es un juego Choro, mambo, y por talento, y a tu sal Mambo Clave Si la clave de los mambo Que si tú sales a la calle, ¿quién suena? Lo mamberos Sigo en la discoteca, ¿quién suena? Lo mamberos ¿Tú? ¿Ten de la radio, quién suena? Lo mamberos ¿Quién la televisión quiere que suena? Lo mamberos ¿Quién en la esquina que escucha? Lo mamberos La menor si te dicen que le gusta Lo mamberos La banda tuya y un niño que escucha Lo mamberos Sé que que lo nieguen si te gusta Lo mamberos Oye manito, ponte pa' lo tuyo Ponte activo, no te pongas bruto Que tú no ves la gente bailando Métete en flow y mángate mamba Ahora, es así ¿Viene el mambo otra vez? Tú lo sabes Pues, como viene el mambo Pónganse ahí ahora Lo que dice el mambo Dice así Yo creo que dice ahí Dice ahí 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 Aprieta 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 Pero que suy Tiene lo mambero Pero ahí si mira que flow Tiene lo mambero Que tremendo mambo Tiene lo mambero Tiene entre los piquetes Lo mambero Los mambero vienen con su rabia Tirando lírica pa' gente bacana Mucha gente lo están criticando Y humildemente siguen dando mambo Pero que suy Tiene lo mambero Ahí si mira que flow Tiene lo mambero Que tremendo mambo Tiene lo mambero Tiene entre los piquetes Lo mambero Oye manito, esto está encendido Mírame, yo estoy foto pa' lo mío Tú estás cloro Que mi nombre es Daniel Sí, lo que está Mambo clave Pero que suy Tiene lo mambero Ahí si mira que flow Tiene lo mambero Que tremendo mambo Tiene lo mambero Tiene entre los piquetes Lo mambero Los mambero Vienen con rabia Arrasando, acabando Dando el mambo Que le gusta a la gente Meta mano Tiene lo mambero Ahí si mira que flow Tiene lo mambero Que tiene lo mambero Tiene entre los piquetes Los mambero Por talento Eso me dijo Sharky Que oro blanco está Tú sabes Reventando Y viene el mambo otra vez Tú lo sabes Pues vamos a darle cintura Ahí En el mambo Ahí, tranquilo Ahí, abajo 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 Busquen la grúa Para salir El jangueo Entertainment Reyes record Metiendo mano Los mamberos Se fueron Payatos Somos latinos VIP Ya saben Muchas gracias